Artulia es aquí, empieza Diana Mafia y después tenemos un tiempo para conversar más libremente. Diana. Bueno, quisiera usar dos imágenes para ilustrar parte de lo que quiero decirles y no sé si están disponibles. Hemos tenido algunos accidentes tecnológicos. Una de esas fotos es de 1927 y es la primera imagen, por favor. Porque no tengo acá... La primera imagen que les quiero mostrar es una foto de un congreso... Muchas gracias. A ver si podemos. No, no, tendría que estar para allá, pero no... ¿Se demora? El futuro se demora, me dice la presidenta de la Cámara. La hernia debe saber. ¿Vos crees? No viene de los planetas, la energía, si no... Le pido protección a Bergoglio para que me venga la foto del congreso Solvay. Ese congreso era un congreso organizado por un químico, ahí está, organizado por un químico, precisamente Solvay, un hombre muy rico, como solían ser los científicos, quienes podían dedicar su vida a la ciencia. Y allí, si nosotros analizamos, vemos... Si analizamos esas fotos, vemos una mujer. No sé si ustedes alcanzan a verla, porque, entre otras cosas, la ropa de esa mujer está, ¿no?, como... identificada con lo que se supone que es el vestuario correspondiente a una científica o a un científico, porque el modelo de la ciencia era exclusivamente de varones. Quien está allí es Marie Curie. ¿La encontraron en la foto? Cuando nosotros preguntamos, decimos un nombre de una mujer en la ciencia, a lo mejor en Chile ahora ya saben otro, pero el nombre de mujer que viene a la cabeza es Marie Curie. Parece que no hubiera otra mujer. Es la primera que nos viene a la cabeza. Sin embargo, Marie Curie era una mujer absolutamente extraordinaria. No era de las mujeres de las comunidades científicas que cotidianamente trabajan en comunidad, precisamente para construir la ciencia. Era una mujer verdaderamente excepcional. Tan excepcional que no solo ganó dos veces el premio Nobel, lo cual de por sí es excepcional, sino en distintas disciplinas. Lo ganó una vez en química y otra vez en física. Y eso es realmente extraordinario. Ahora, Marie Curie quiso ingresar a la Academia Francesa de la Ciencia, a la Academia de Ciencias de París. La Academia de Ciencias de París fue creada como el resto de las Academias de Ciencia Europeas en el siglo XVII. Cuando ella, a comienzos del siglo XX, gana su primer premio Nobel, pide ingresar y le dicen que no porque es una mujer. Entonces dice, ¿dónde dice en el estatuto que no puedo ingresar porque soy mujer? No dice nada porque es obvio. ¿Cómo va a decir una obviedad como que no pueden ingresar mujeres? Marie Curie su segundo premio Nobel y pide nuevamente entrar a la Academia de Ciencias de París. Y le dicen, ya se lo hemos explicado. Usted será muy buena en física y en química, pero en cuestiones sociológicas parece un poco limitada. Las mujeres no pueden ingresar a la Academia. Entonces ella pidió que hubiera un plenario de la Academia y analizaran el caso. Dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes. Se reunió el plenario de la Academia de Ciencias y entonces sí decidieron agregar explícitamente una cláusula que impide ingresar mujeres a la Academia. La primera mujer en la Academia ingresó creo que en 1978. Quiere decir que no alcanza con ser brillantes para tener un espacio en la ciencia y no alcanza solamente con tener incluso méritos reconocidos. Hay un problema. Fijémonos en esta otra foto. Esta es una foto de septiembre del año pasado. Una foto donde hay un congreso de físicas nucleares y decidieron simular aquella foto de 1927 y sentarse 27 mujeres o 29 mujeres, no recuerdo ahora cuántas eran, y un varón que con mucho humor, Guido Tonelli, decidió ocupar el lugar de excepción, como lo había ocupado en su momento Marie Curie. Él es uno de los descubridores del bosón de Higgs. Y se sacaron esa foto que era una reversionando, aquella foto de 1927 como diciendo, 90 años después tenemos sillas como para llenar todos estos lugares de mujeres. Sin embargo, no podríamos reconocer a esas mujeres. Y además quiero llamar la atención sobre una cuestión. Esas mujeres probablemente sean de buena situación económica. Claramente son todas blancas. Allí no hay mujeres de pueblos originarios, no hay mujeres afrodescendientes. Y estamos hablando de Europa. Creo que cuando pensamos, para pensar algo inicial en este diálogo que vamos a tener, cuando pensamos en las limitaciones de la ciencia en América Latina, es muy importante pensar la cuestión de género. Y estamos haciendo acuerdos también en Argentina, tenemos el proyecto Saga en funcionamiento, y estamos colaborando intensamente con eso, con el avance de las mujeres en la ciencia. Pero tenemos que plantearnos que son muchas las limitaciones desde América Latina. Una limitación, por supuesto, es económica. Otra limitación es geopolítica. Estamos en las fronteras. Estamos en lugares donde no es la centralidad de la hacienda. Donde muchas veces no se producen los datos, sino que se maneja la recolección de algún tipo de información que sirve para la producción teórica, y muchas veces la producción teórica no se hace en estos países latinoamericanos, sino que se hace en otros países. Hay un aspecto que me interesa muchísimo y que ha sido poco estudiado, y es el de la lengua. En su momento, en el siglo XVII, en el surgimiento de la ciencia moderna, la lengua de la ciencia era el latín, porque la ciencia se construía en los conventos. Era un patrimonio, el saber, la verdad, era un patrimonio de la iglesia católica. Y, por lo tanto, el lenguaje era el latín. Eso dejaba a la población general fuera del conocimiento. Galileo fue un gran traidor en este aspecto porque escribió en su dialecto y favoreció que la ciencia, entonces, circulara en la sociedad. La ciencia hoy se produce en inglés. Es el idioma de la ciencia. Entonces, pensemos en América Latina. Los pueblos de la Aviala, los pueblos originarios de América Latina, son más de 600 pueblos, hablan diversas lenguas. Ninguna de esas lenguas es la lengua de la academia. La academia, como el derecho, como la política, como casi todas las estructuras de la democracia, tiene como lengua el español, que es la lengua de la conquista. Ya tenemos una primera barrera. Y el español es una lengua hablada por más de 500 millones de personas. Es la segunda lengua a nivel mundial. El 80% de los hispanohablantes están en América Latina. Solo el 20% están en su país de origen, en España. Esta lengua, sin embargo, no es la lengua de la ciencia. La lengua de la ciencia es el inglés. ¿Y eso qué significa? Significa que una persona, que sea angloparlante, va a vivir su vida cotidiana en la misma lengua en la que se construye la ciencia. Mientras que una persona hispanohablante va a vivir su vida cotidiana en una lengua y va a construir lo que se supone que es el conocimiento verdadero en otra. Y hay una jerarquía entre el saber cotidiano y el saber verdadero. Hay una jerarquía entre cuáles son los saberes confiables, los que producen confiabilidad para basar en ellos políticas, decisiones, etc. Eso quiere decir que la ambivalencia de lenguas en las que tenemos un sentido común poco valioso y donde las mujeres aportamos, además, a ese sentido común aspectos que no están vinculados con las capacidades que se esperan para la ciencia. Racionalidad, objetividad, universalidad, abstracción. Sino que están vinculados con tareas que nos atan a lo doméstico. El cuidado, la empatía, las condiciones amorosas. Todo aquello que tiene que ver con la emocionalidad, con la sensibilidad, con la subjetividad. Aspectos que no solo no se consideran valiosos para producir saberes, sino que se consideran barreras en la producción de saberes. Entonces, quiero decir que si pensamos la ciencia como mujeres desde América Latina, tenemos que rehacer muchas cosas. Tenemos que pensar que estamos en muchas periferias. Estamos en una periferia de género, pero también en una periferia geopolítica, en una periferia económica y en una periferia vinculada a la lengua. Y todas estas cosas son desafíos para el futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.